Hola, buenas tardes, bienvenidas todas y bienvenidos todos. Jules Falquet es doctora en Sociología por la Universidad de la Sorbona. Actualmente es profesora de Sociología de la Universidad de París, Siderot, además de estar a cargo de diferentes proyectos, centros y programas académicos. Vive, trabaja y milita entre Francia, México, El Salvador y otros países de América Latina y el Caribe. Se dedican a analizar la reorganización del trabajo y la resistencia colectiva a la globalización neoliberal de diferentes movimientos sociales del continente americano, especialmente movimientos campesinos e indígenas como lo son el movimiento zapatista en México o el de los intierro en Brasil, movimientos ambientales y antiextractivistas como en Guatemala y los movimientos de mujeres feministas y lesbianas. Todo esto enmarcado en la transformación del mercado laboral y la reorganización de las migraciones que lo acompañan, así como las nuevas ideologías de gobernanza y desarrollo y las transformaciones de la violencia y el militarismo en situaciones de posguerra, con todos los intentos que se han hecho de domesticación de los movimientos de mujeres y la instrumentalización del género que se comentaba en la conferencia anterior. A nivel epistemológico, se describe como interesada en la rearticulación de las relaciones sociales de sexo, clase y raza en el contexto de lo que la autora llama combinatoria straight, tanto en el marco de las perspectivas feministas materialistas francófonas y las perspectivas de coloniales de Abia Ayala, especialmente también en el feminismo comunitario propuesto por las mujeres indígenas. Ha publicado numerosos libros y artículos en francés, español y portugués, de entre los cuales me gustaría destacar su más reciente libro, Pax Neoliberalia, Perspectivas Feministas sobre la reorganización de la violencia contra las mujeres. En este no sólo retrata la situación de las mujeres en diferentes territorios, sino que realiza un análisis para poder entender las causas de la violencia, algo que personalmente me parece fundamental, viniendo de un país en donde todos los días la violencia feminicida arranca a ocho mujeres de nuestras vidas. Sin más que agradecerle por todo su trabajo y por su presencia, le damos la bienvenida a Jules Falquet. Muchas gracias por esa presentación. Se oye bien, ¿verdad? Y gracias por su invitación, por su presencia de todas y todos y todes. Ya sé que además ya son varios días, ya hubo toda una conferencia previa muy densa de dos horas, entonces espero que ahora sea algo llevadero, que no se me duerman. Sí, entonces yo les voy a pedir, por favor, si por un lado no se me entiende bien, porque no hablo catalán y tampoco lo estoy haciendo en inglés, entonces si por algún motivo no se me entiende, no se me escucha, y por ejemplo si voy demasiado lento, me hacen señas para yo apurarme, o si voy muy rápido me pueden hacer señas para así, como que, o si tienen dudas o preguntas o comentarios, incluso durante lo que voy a presentar, no duden en interrumpir, porque probablemente las demás personas en la sala estén también así como todas necesitadas de explicación, de debate, etc. Entonces, ¿les parece que pueden hacer eso para ayudarme, para agilizar también la presentación? Con confianza, ¿eh? Y si me pierdo, pues ni modo, pero no creo. Entonces, lo que quiero intentar hacer ahora es una presentación que va bastante en la línea o sigue o se desprende o tiene que ver con lo que se ha dicho anteriormente, en la presentación anterior, porque habla bastante de, voy a hablar de la globalización, de la globalización neoliberal, pero basándome en ejemplos y en situaciones y en luchas y en reflexiones que vienen de Mesoamérica y especialmente, digamos, México, sobre todo su parte sur y Centroamérica, sobre todo su parte norte, digamos, sobre todo Guatemala, ¿no? Pero, digamos, es un conjunto económico, político, cultural que me parece sumamente importante para entender lo que pasa hoy día y también como para proponer alternativas de luchas y también alternativas de reflexiones teóricas políticas, ¿no? Y, igual como mi colega hizo anteriormente, me parece muy importante situar desde dónde hablo y desde dónde reflexiono, escribo, teorizo, etcétera. Ah, bueno, lo que voy a decir se basa mucho en cosas que están ahí, es como una semipresentación de toda la segunda parte de ese libro, ¿no? Y, entonces, me quiero presentar bajo dos lógicas que son complementarias. Una es quién soy desde un punto de vista sociológico y la otra es quién soy desde el punto de vista político, que tiene que ver, pero no es del todo lo mismo, ¿no? Entonces, a nivel sociológico, digamos, lo que me dicen que soy o lo que me, como me dicen que yo me ubico en las diferentes relaciones sociales de poder, o sea, en las relaciones sociales de sexo me han ubicado del lado mujer. En las relaciones sociales de clase me han ubicado, y yo también me ubiqué en la clase privilegiada, y yo tengo un trabajo fijo en la universidad de investigadora docente, todo está bien, gracias. Y en las relaciones sociales de raza, me ubico del lado también donde todo está más o menos bien, entre mil comillas, por supuesto, pero digamos, de la raza, entre comillas, privilegiada como blanca, como francesa, con documentos, con ciudadanía, en fin. Eso es socialmente, sociológicamente, ¿no? Y políticamente tiene que ver, pero es un poco diferente, me ubico como feminista en las relaciones sociales de sexo, como feminista y como lesbiana. Y por lo tanto, intento escaparme de la categoría mujer. Y no es para entrar a la otra categoría, es para intentar combatir a las dos, y sobre todo a la lógica que nos categoriza, ¿no? Y a lo que hay detrás. En lo de las relaciones sociales de raza, intento combatir el racismo en sus diversas formas, que incluyen el colonialismo, digamos, el imperialismo y otros elementos. Y, obviamente, en lo de clase, no sé, no es obvio, pero en lo de clase, intento combatir las lógicas del capitalismo, que ahora yo considero, después de pensarlo bien, cuando hay mucha gente que está en su fase neoliberal. Y tal vez en su última fase de agonía y de extertores, en fase en que nos lleva a futuros inciertos. Eso, más o menos. Y también decir que me apoyo para hablar de Mesoamérica en el hecho de haber vivido y haber participado, a la medida de mis posibilidades, y también como persona del primer mundo, digamos, y blanca y privilegiada, haber vivido y participado en México, en Chiapas, precisamente, desde hace más de… bueno, desde hace 30 años, 89, un poco antes del levantamiento de Zapatista, ¿no? Y luego también en El Salvador, Centroamérica, donde hice un trabajo, donde viví como más de dos años, justo después del proceso de guerra revolucionaria, o de conflicto interno, y yo estaba trabajando sobre la participación de las mujeres al proyecto revolucionario armado, ¿no? Es decir, con las seis guerrilleras, y resulta que como llegué después de la guerra, me tocó más bien la parte de el resurgimiento de un movimiento de mujeres y feministas muy fuerte. Y eso fue sumamente interesante en el proceso de, disque, desdemocratización, vuelta a la democracia. Y quiero insistir mucho en lo que toda mi reflexión les debe a varias activistas y a varios movimientos sociales muy importantes de la región, que ya fueron en parte mencionados. Primero, tal vez, el movimiento zapatista, aunque cronológicamente sea después. El movimiento zapatista, como ustedes saben, surgió públicamente en Chiapas, justo cuando acababan de firmar el famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que fue lo que le dio pie, entre otras cosas, a Estados Unidos para, digamos, nutrir su economía con mano de obra, materia prima, energía, etcétera, para seguirnos imponiendo más de esa lógica capitalista neoliberal, ¿no? Entonces, el movimiento zapatista para mí fue sumamente importante en la medida en que no solo surgió en lugares donde yo había estado, en las comunidades, visitando las escuelas, para hacer el trabajo de maestría, etcétera, sobre todo fue muy importante porque fue el primer movimiento que nombró públicamente y dio a conocer internacionalmente al neoliberalismo como nuestro adversario principal. Digamos, ustedes probablemente ni se puedan acordar bien porque estaban muy chiquitas y muy chiquitos, pero en el 96 el movimiento zapatista llamó al primer encuentro contra el neoliberalismo y por la humanidad y al hacer eso, al invitar a ese encuentro, organizarlo y nombrarlo en contra del neoliberalismo, fue el primer movimiento que colocó ese tema, digamos, como el adversario central de ahora en adelante y hasta también propusieron, esa fue la meta de ese encuentro, propusieron crear una nueva internacional, una, digamos, red de luchas internacional que llamaron de la esperanza. Eso fue en el 96, desgraciadamente estamos a bastante años después y no ha cuajado del todo, pero digamos, sí dio, yo creo que dio un impulso muy importante y en eso me parece importante rescatar el hecho que el movimiento zapatista no solo son personas casi todas indígenas en la parte realmente del EZLM, la parte armada, sino que hay muchas mujeres indígenas. Yo creo que es muy importante resaltar su protagonismo, tanto su activismo como también su reflexión y obviamente su valor para enfrentarse al ejército mexicano y a todo lo demás. El otro movimiento al que le debo casi todo, yo creo, es el movimiento feminista de mujeres y lésbico de los diferentes países del continente, también en Francia, pero digamos, el de Chiapas, el de El Salvador, el de México en general, realmente yo creo que no solo así como personalmente, porque me formé finalmente con ellas, sino que son las que fueron las primeras, y yo creo que es muy interesante también que hayan sido mujeres del sur, feministas y lesbianas del sur, fueron las primeras en cuestionar todo el proceso de la ONGización del movimiento feminista y criticaron, digamos, no todas obviamente, pero digamos, hubo una tendencia que criticó desde el 95 el proceso de Beijing, criticaron que la ONU y detrás de la ONU, el FMI y el Banco Mundial se fueran metiendo, digamos, en el movimiento de mujeres y feministas, con dinero y con propuestas políticas bastante chimueladoras, eso es un mexicanismo que nadie va a entender, que digamos, que hace que el movimiento se domestique, digamos, y se aplaque en parte, siendo que yo pienso que el movimiento feminista y lésbico en su diversidad, digamos, si es entre los movimientos sociales que ha tenido las propuestas potencialmente más transformadoras, más radicales, y entonces no es casualidad, pienso yo, que la ONU haya precisamente intentado, digamos, aplacar ese movimiento. Y no es casual que hayan sido feministas y lesbianas latinoamericanas y del Caribe que hayan sido las primeras en poner el dedo en la llaga. Y les ha costado trabajos, amistades, el costo político y personal ha sido elevado, ¿no?, para las llamadas autónomas. Quisiera que me dijeran cómo están, ¿vamos bien?, ¿ustedes van bien? Entonces, a lo que voy ahora, digamos, insistiendo en que son las reflexiones que hicieron esos grupos de mujeres, de feministas, de lesbianas, el movimiento zapatista y los grupos pro zapatistas, eso fue, digamos, donde me nutrí políticamente, personalmente, intelectualmente, para esa reflexión. Realmente, en muchos elementos son reflexiones que la hicieron ellos y ellas, ¿no? Y además la hicieron colectivamente y la hicieron en la práctica, digamos, en la praxis. Y eso yo creo que es un elemento muy importante para entender cómo pudieron llegar tan a fondo en la reflexión. Que es mucho más difícil una solita en su oficina en la universidad. Creo que lo habrán notado ustedes también, ¿no? No se consigue ir tan lejos, ni tan rápido, ni tan profundo, por lo general. Y lo que quiero decir también sobre lo que voy a presentar, más o menos, digamos, las tesis importantes de esa reflexión y de ese libro, quiero decir todavía una cosa importante y es que ciertamente me apoyo mucho, me nutro de todo lo que acabo de decir, pero también hay otra raíz que es el hecho de ser francesa, en su parte más peor, porque ser francesa significa ser ciudadana de un país que es entre los primeros a nivel mundial en que vender perfume. Y eso se basa en una cosa muy concreta, de producción y de venta de armas. Entonces, digamos, la industria y la economía y la vida política francesa están apoyadas firmemente o asentadas en la producción y la exportación de material militar, que va de aviones hasta granadas lacrimógenas, que ahora las tenemos todos los fines de semana con los chalecos amarillos, que son bien fuertes, venta de armas, eso es conocido y estamos ya llegando al tercer puesto mundial, pero también venta de producción y venta y exportación de doctrinas militares. Y eso es una parte tal vez menos conocida, menos reflexionada, pero que en realidad es muy importante y en esas doctrinas militares está, digamos, el centro de la reflexión que yo propongo está, primero fue llamado, curiosamente, paradójicamente fue llamada guerra revolucionaria, pero en realidad su nombre más real sería guerra de baja intensidad. Y baja intensidad muchas veces la gente se equivoca o lo mal entiende, porque en realidad es una forma de guerra muy especial, que es una guerra que fue la teorización, digamos, de los conflictos asimétricos y es una guerra que, es una lógica que fue inventada por el ejército francés y que fue, digamos, perfeccionado por la organización secreta del ejército francés, cuando quisieron impedir la liberación, la autoliberación de Argelia. En el marco de esa guerra colonial, el ejército, una parte muy de derecha, pero todo el ejército de derecha, pero una parte extremadamente derechista del ejército francés, teorizó esa cosa de la guerra de baja intensidad, estoy simplificando un poco, que luego exportaron primero al cono sur, Argentina, Brasil, Chile, de ahí se fueron enterando los Estados Unidos, se lo llevaron a la Escuela de las Américas en Panamá y lo reciclaron por, entre otras, donde está conocido es en Vietnam. Esa lógica de guerra de baja intensidad, esa doctrina, se apoyan varias cosas que son centrales y van a ver que son centrales todavía hoy, porque en realidad parte de la tesis del libro es como eso es un elemento fundamental de las nuevas lógicas de violencia. Los elementos centrales de la guerra de baja intensidad son el uso racionalizado y sistematizado de la tortura. Y de la tortura no tanto para obtener informaciones, que eso es bastante clásico, sino de la tortura para desmoralizar, aterrorizar, deshacer los vínculos sociales, y es una tortura que la aplican, entonces, como no es para obtener información, sino para infundir temor, la aplican no a la gente de más alto nivel de las organizaciones, etcétera, la aplican a la gente de base, o a la gente cualquiera, o a la gente que no ha hecho nada, entre comillas, nadie ha hecho nada, pero digamos, a la gente más inesperada. Eso se conecta con otro elemento central, que es una guerra, en vez de ser una guerra entre dos ejércitos, como es una lógica de guerra asimétrica contra, por ejemplo, movimientos de liberación nacional, plantean que el enemigo no está uniformado y entonces la guerra es en contra del conjunto de la población y el blanco más especial todavía es la población civil. Entonces, una guerra de militares y policías contra población civil, que no está uniformada y que tampoco está armada, y que igual tampoco está participando en nada. Y esa población civil, digamos, el ejemplo típico de la población civil, pues son las mujeres, el paradigma, digamos, de la población civil. Y también es una guerra que, como es especial, no se rige por las leyes, las pocas leyes y las malas leyes, pero leyes al fin, que rigen los conflictos oficiales. Digamos, todo el derecho de la guerra, tipo Convención de Ginebra, etc., eso no aplica. Y es una guerra, de alguna manera, que no está declarada como tal, por eso que no aplican las reglas normales, entre comillas, y también por eso que es más difícil de entenderla, de desemarañar sus lógicas, y es más difícil de que termine, porque nunca empezó, por lo menos oficialmente. Y eso, entonces, de alguna manera, para que vayan empezando a atar cabos, no sé si se dice eso, si se entiende, para que empiecen a atar cabos, se darán cuenta que el presidente, era Bush en la época, en el 2001, ¿verdad? Cuando empezó a declarar la guerra del eje del bien contra el eje del mal, precisamente, pues, empezó a legitimar y a legalizar la tortura, y a salirse del marco, digamos, de todas las leyes anteriores y de todas las prácticas anteriores. Entonces, la reflexión que presento yo, ahora, y en Pax Neoliberalia, es una reflexión sobre eso, sobre cómo, más o menos, desde el 2001, digamos, fue la vuelta más evidente, pero empezó antes, pero más o menos, desde el comienzo del tercer milenio, se ha dado una reorganización bastante profunda de las lógicas de coerción. O de violencia. Lo voy a decir de otra manera. En los años 90, escribí artículos que publiqué después, pero, digamos, tengo un libro anterior que se llama Por las buenas o por las malas, las mujeres en la globalización. Y es un análisis de, según yo, intenté proponer una reflexión, entonces, sobre la cara sonriente de la globalización, que era la primera que nos dieron a conocer. Igual no se acuerdan, pero, digamos, cuando cayó al muro de Berlín y se desbarató la Unión Soviética, nos dijeron, ¡ay, eso va a ser maravilloso! Ya es la libertad y la democracia recobrada para esos países, pobrecitos, no sé qué. También dijeron, con la bonanza económica que vamos a producir, se va a derramar por todos lados, van a ver, va a ser maravilloso, va a ser mejoramiento para las mujeres, para los pobres, para los países del sur, etcétera. Nos vendieron un discurso encantado de la globalización. Es difícil creerlo, tal vez hoy, con la experiencia que tenemos. Pero en un primer momento eso fue lo que pusieron de relieve y también, por ejemplo, entre otras cosas, dijeron, tal vez vaya a haber algunas dificultades, pero, digamos, hay un sector que va a ser bastante privilegiado, van a ser las mujeres, porque le estamos abriendo las puertas del mercado laboral. Las mujeres van a trabajar y, de hecho, las mujeres han sido puestas cada vez más a trabajar. Ciertamente, en labores atípicos, en malas condiciones, en cosas del care que no se pagan bien, etcétera, pero, digamos, sí hubo un refuerzo de la presencia de las mujeres en las actividades laborales. Y entonces nos vendieron eso, la mayor igualdad, Beijing, etcétera. Bueno, les digo eso rápido. Y en ese marco es que en mi primer libro analizo precisamente la domesticación del movimiento feminista o el lavender washing, si quieren, dicho en palabras de hoy, es decir, la instrumentalización de un discurso de género con el microcrédito para las mujeres, con el empowerment, todo ese vocabulario de Beijing. Nos vendieron eso y las mujeres y el género estaban en el centro de esa cara sonriente de la globalización, apoyada por las instituciones internacionales. Pasa 2001, pasa la crisis económica de 2008, se ve, ya todo mundo ve que esa cara sonriente es un fake, fake news. Es una estafa, digamos. La gente ya empieza a dejar de creer progresivamente o brutalmente, yo creo que en el Estado español también se ha visto muy claramente en un momento dado, que todo eso era una ilusión, entre comillas, un sueño que nos vendieron que no se correspondía con la realidad, porque la realidad más bien es un aumento tremendo de todas las desigualdades. Las de sexo, en realidad, para las mujeres del sur, para las mujeres racializadas, para las mujeres proletarias, les ha ido como en feria, ¿verdad? Para las mujeres indígenas, para las mujeres negras, las migrantes, eso es, en realidad, es un ensanchamiento de la brecha entre mujeres y hombres, ¿no? Norte-sur, lo mismo, digamos, y eso, las desigualdades de razas se notan así abismales con la restricción de la migración, la elevación de las lógicas nacionalistas, racistas, bueno. Y en términos de clase, pues también se ven, ya mente, y yo les, ustedes ya, yo creo que lo saben, están convencidas y convencidos, pero pueden ver los datos de Oxfam, ¿no? Sobre realmente esos abismos ya, tanto en lo de raza, como lo de sexo, como lo de clase, ¿no? Y entonces, para sostener eso, que en realidad es insostenible, además del desastre ambiental, para sostener eso, pues ahora ya es la cara atroz de la globalización y es un refuerzo brutal de la coerción, es decir, sin coerción, sin violencia, eso se cae inmediatamente. Entonces, precisamente, me he dedicado en ese libro a intentar entender, es decir, una vez que se ha dicho, aumentó la violencia y se transformó, pues hay que entender cómo, ¿no? Cómo es que nos consiguen seguir imponiendo ese modelo que ya la mayoría de la gente ni se lo cree, ni lo quiere, ni le conviene. Y entonces, la tesis central del libro es, precisamente, que hay un aumento y que hay una transformación de la violencia y que esta transformación de la violencia, digamos, el nuevo eje central en torno a que se organiza eso es o se apoya en violencias de género o, mejor dicho, tal vez, violencia contra las mujeres ejercidas, pues, por hombres, por estados, por ejércitos, por diferentes actores, pero, digamos, con una lógica de violencia en contra de las mujeres. Eso es una violencia central y una lógica, digamos, incluso en contra de hombres se ejerce una violencia que, a veces, una violencia, digamos, que toma como modelos los modelos de violencia patriarcal contra las mujeres. Eso es un elemento. Hay otros dos hipótesis centrales de mi propuesta y reflexión. Uno es, una es que hay una doble privatización de la violencia y eso tiene que ver, precisamente, con esa lógica de género, porque hay una privatización que es conocida, que es usar empresas de mercenarios y mercenarias, pero supongo, más que nada, mercenarios. Ven cuando en Irak disparó la gente de Blackwater sobre civiles, etcétera, ¿no? Eso es una parte de la privatización. La otra parte de la privatización es aprovechar la violencia llamada privada, la violencia ejercida por amateurs, que pueden ser el narco, que puede ser el policía de la esquina, pero sobre todo que son los novios, los exmaridos, todos esos que, por ejemplo, cometen feminicidios. Esos son, es un ejercicio privado de la violencia que yo hago la hipótesis, intento demostrar, sobre todo en el tercer capítulo, que eso es una parte integrante, integral, no sé cómo se debe decir, de esa transformación de la violencia. No es una cosa aparte de los feminicidios y todo lo demás, y la economía, no sé qué. Al contrario, tienen muchísimo que ver. Y, entonces, esa doble privatización, según la hipótesis, tiene que ver con un doble abaratamiento de los costos de la violencia. Y ese doble abaratamiento de los costos, me refiero a, primero, que usando mercenarios y usando amateurs, pues simplemente el costo, es decir, no hay que remunerar a esas personas. El costo material y el costo económico es más bajo. Y a la vez, el abaratamiento, también me refiero a los costos políticos, no solo financieros, sino que políticos, y los costos políticos también se van minimizando minimizando en la medida en que los estados, que antes eran considerados como responsables de la violencia legítima, dicen, ah, yo no soy, yo no fui, miren, es el marco, miren, son los terroristas, miren, son sus maridos, miren, son los migrantes, son quién sabe qué, los jóvenes, no sé cuánto, y yo no soy. Ah, no, es Blackwater. En fin. Entonces, esa doble privatización tiene que ver con un doble abaratamiento y con una lógica de invisibilización y de confusión alrededor de por qué se da esa violencia, quién la ejerce y hacia dónde va, más o menos. ¿Cómo están hasta ahora? Bien. ¿Sigo? Entonces, lo que también quiero insistir un poquito nomás todavía en, para presentar los dos ejemplos, entre comillas, o los dos focos de atención que quiero ahora detallar, que son los terceros y cuarto capítulos del libro, uno sobre los feminicidios en Ciudad Juárez y el otro sobre Guatemala. México es un país de la OCDE, es un país del norte, entre comillas, en ese sentido, ¿no? es un país central también en el TLC. Digo eso para que se den cuenta que no estamos, yo no agarré esos países por ser lejanos o por ser de cultura patriarcal o por ser especialmente violentos. Yo los agarré porque son centrales en los procesos económicos y políticos de hoy, en especial México, y Guatemala, por ejemplo, que es un país más pequeño, menos conocido y que tiene menos peso tal vez económico, es un país muy emblemático de varias cosas, pero, por ejemplo, es muy emblemático por haber sido el primer país donde se consiguió que un gobierno legítimamente llegado al poder hiciera una reforma agraria. Eso fue la reforma agraria de Arbenz en los años 40-50. Eso es muy importante, ¿no? En un país que aún tiene y en la época más todavía aún tiene una mayoría de población indígena a pesar del etnocidio colonial, que eso también es una cosa bastante importante y significativa, digamos, la sobrevivencia de poblaciones indígenas en ese continente de Abiyala con esa colonización europea tan bestial es un elemento súper importante, ¿no? Entonces, en ese país con mayoría indígena, con primera reforma agraria del continente por un gobierno legítimo, etcétera, también es el país que es el primer del continente en sufrir un golpe de Estado de la CIA y ha sido como modelo para los demás golpes. El primero, no sé si saben dónde fue, es un quiz. si digo un país petrolero, bueno, no es tan conocido como petrolero, pero tenía que ver con el petróleo. Es Irán, Irán en el 53, Guatemala en el 54. De paso, hay petróleo en Guatemala y también en México, en la misma zona de la selva de la Candona y es un petróleo de alta calidad. Algo tendrá tal vez que ver. Entonces, segundo país del mundo y primero del continente en vivir un golpe de Estado de la CIA, el pretexto era el plátano, la United Fruit, no sé qué, porque la United Fruit eran accionarios, uno que era dos hermanos, uno que era el secretario de Estado de Estados Unidos y el otro que era el nuevo director de la CIA recién creada. Bueno, en fin, eso es un detalle, pero tiene su importancia. Y Guatemala, para acabar de presentar un poco el país, es también el primer país que consiguió juzgar un ex dictador en sus propios tribunales en el continente. La gente de Argentina siempre dice no, Argentina fue el primero, ahí podemos hablar, pero digamos, el caso es que en el 2012 el ex dictador Efraín Ríos Montt que había sido el mayor represor a principios de los años 80 conocido por precisamente acciones genocidas incluyendo violencia sexual masiva contra las mujeres y violaciones masivas contra las mujeres indígenas, etcétera. Precisamente quienes mudaron, digamos, o que empezaron la balanza en el tribunal fueron el testimonio de 19 mujeres indígenas que vinieron a testimoniar, a testificar de que habían sido violadas por el ejército. Eso es muy importante, es muy significativo, a mí me llamó mucho la atención y es uno de los puntos de partida del último capítulo que es sobre la lucha de las mujeres y su análisis, digamos, de las violencias sexuales durante los conflictos armados y también eso se engarza en el caso de Guatemala con la lucha en contra del extractivismo y con una producción teórica muy interesante que se llama, se ha dado a conocer como el feminismo comunitario. Entonces, más o menos para ubicarles la perspectiva en la que estoy hablando de México y de Guatemala, no es porque ¡ay, qué machistas son! No sé, para nada. Al contrario, y precisamente eso es el último previo al hablar de los dos temas que yo quiero hablar más detalladamente, el último previo es que yo la violencia la entiendo no como un impulso, no como algo transhistórico y algo psicológico que hace que la gente de repente se desborde y no tiene nada que ver con las hormonas, no tiene nada que ver con la masculinidad, no tiene nada que ver con los hombres, no tiene nada que ver, para mí, la violencia es un instrumento y la gente, determinada gente y determinados grupos sociales usan ese instrumento que llamamos la violencia en determinados momentos y no en otros y la usan cuando saben que tienen derecho a usarla y que van a ser impunes. Si saben que no van a ser impunes, no lo hacen. Si yo puedo ser grande y fuerte y no sé qué, o si estoy delante de un policía no le voy a meter a mi compañera o mi compañero. En cambio, si sé que estoy protegida por la intimidad de la esfera privada, ahí sí me voy a dar gusto. Si estoy segura que nadie me va a hacer nada y que yo quiero obtener algo, pues ahí puedo usar esa violencia. Eso es muy importante para mí, la violencia yo la veo como y la analizo como algo instrumental y estoy intentando desmenuzar y desmontar y desmantelar todo el discurso de la violencia es un acto reflejo, es una locura momentánea, es algo que desborda del hombre celoso o del militar o de no sé cuánto. No es así. Por lo menos todos los casos de violencia que estoy analizando no tienen nada que ver con eso. Y además, no solo la violencia no es natural ni es un impulso psicológico, sino que es algo que se aprende a realizar y se enseña y la gente y ni los hombres más horribles y no sé qué no nacieron así, se hicieron así y les enseñaron y les enseñaron en instituciones y en escuelas y en medios de comunicación y no sé qué y les tuvieron que enseñar y algunos no pudieron por más que quisieran no pudieron aprenderlo porque es demasiado difícil y duro. Entonces, no, por ejemplo, todo lo de los descuartizamientos y no sé qué y eso la gente no lo sabe hacer así por así. Es decir, se tiene que aprender y insisto en que, por ejemplo, es el segundo capítulo del libro, ahora no lo voy a mencionar, pero es sobre la institución del servicio militar en Turquía y es una ilustración muy interesante de cómo se enseña la violencia. Y la Escuela de las Américas en Panamá, también, por ejemplo, igual que las demás escuelas militares, también son testimonios concretos físicos que ahí es donde se enseña lógicas, no solo lógicas de guerra y teorías, sino la práctica concreta de la violencia. Bueno, entonces, ahora quiero hablar tal vez no muy a fondo porque hay muchos elementos pero por lo menos hablar de dos puntos. Primero, los feminicidios sexuales sistémicos de Ciudad Juárez en México y segundo, lo de Guatemala. Y entonces, sobre México, no estoy hablando de todos los feminicidios, ni estoy hablando siquiera de todos los feminicidios en Ciudad Juárez. No estoy hablando de todas las mujeres que han podido morir o ser asesinadas, más bien, sino que estoy hablando de la serie de casos especialmente atroces y relevantes que fueron el punto de partida de toda la lucha y el proceso de visibilización de los feminicidios y son asesinatos que empezaron en el 93, más o menos, el primero que fue notado, digamos, aunque en primer momento mucha gente no le prestó mucha atención, pero digamos, empezó justo en ese periodo de transición antes de firmar el Tratado de Libre Comercio, dicho, decía de paso, justo en un periodo en que el narco de papá de Salinas y la de papá de Salinas y la época de Salinas de los 80 mudó y se está reconformando y también geográficamente se va mudando y se va instalando entre otras cosas en Ciudad Juárez, una historia compleja. Entonces, estoy hablando de esos feminicidios que fueron emblemáticos en los que primero había desaparición de mujeres y luego asesinatos y abandono de los cuerpos con señales de torturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y abandono ya sea uno por uno o varias mujeres de una vez en basureros, en lugares y con toda la onda de la humillación todavía del cadáver, esos casos, ¿no? Esos casos que estoy hablando y que han sido varias decenas, hay diferentes cuentas, pero digamos, más o menos entre 150 y 200 casos con ese patrón, digamos, y que son los que me parecen más, me parecen muy interesantes porque permiten jalar muchos hilos, ¿no? Y permiten politizar, digamos, la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Entonces, yo quiero intentar explicarlo bien, aunque brevemente, para que haya tiempo para preguntas, debates, etcétera. lo que quiero decir primero es que ha habido muchas explicaciones en torno a o diciendo, poniendo de relieve, hay, son mujeres que son pobrecitas y por eso las matan, porque caminan de noche, porque son pobres en barrios populares y empobrecidos o que siempre fueron pobres, no hay luz, en fin. y más bien la hipótesis central de esa reflexión de ese capítulo es que en realidad, a ver, hay varias maneras de decirlo, pero digamos, la gente que ha sido asesinada tiene varias características. Una es ser mujeres, pero otra es precisamente de esos feminicidios que casi todas eran jovencitas ejerciendo trabajos tipo fabric, digamos, más o menos trabajadoras de la maquila, podía ser también tal vez alguna que otra trabajadora sexual o tiempo y tiempo, pero digamos, son trabajadoras fundamentalmente, ¿no? Trabajadoras de, sea maquila, sea divertimiento, etcétera, son las industrias símbolos de esa ciudad fronteriza, de esa ciudad fronteriza que es una pieza clave de las nuevas lógicas laborales neoliberales, ¿no? Porque la, ¿cómo se llama? la zona franca y la industria del divertimiento son las nuevas, son los nuevos sectores económicos que generan muchísimo beneficio, aunque los salarios que les quedan o el dinero que les queda a las trabajadoras sea muy bajo. Paradójicamente, son sectores de mucha ganancia, ¿no? Entonces, son mujeres, son trabajadoras y aparte de eso, muchos se han dicho que eran morenitas, ¿no? Y eso lo interpreto como, obviamente, la mayoría de la gente en México es morenita, hay varias gradaciones en lo moreno, pero digamos, pero yo creo que el haber dicho eso tiene que ver con también una posición racial o una posición en las relaciones sociales de raza que me parece importante rescatar y yo creo que son morenas también en el sentido de que muchas eran migrantes, migrantes internas, ¿no? En todo ese proceso migratorio que poco a poco a partir de los años 50 se da hacia la frontera norte, precisamente la zona de la maquila, etcétera. Bueno, hay toda una historia que sería demasiado largo retrasar, pero yo creo que eso, son las personas que han sido asesinadas son a la vez mujeres trabajadoras proletarizadas y racializadas y eso me parece interesante para ir deshaciendo un poco la teoría o un elemento explicatorio central que ha sido la misoginia. Mucho se ha dicho y por un lado es interesante, ¿no? Pero mucho se ha dicho que los homicidios se dan por la misoginia pues retomando hipótesis de los años 70 del continuo de la violencia y todo eso me parece muy bien, pero a la vez esa explicación de la misoginia yo creo que despolitiza demasiado en varios sentidos. ¿Cuál era de México? Digamos lejos desde Europa por ejemplo dicen ah, claro los mexicanos son machistas y ya eso está resuelto el problema ya a Dios ¿no? Es decir son, claro como son morenos como son del sur como son quién sabe qué latinos son machistas y ya y esa explicación culturalista digamos es la misma que hay en Francia diciendo no, los que agreden a las mujeres son los migrantes son los negros son los árabes son los musulmanes etcétera esa explicación me parece fatal digamos y yo creo que la onda de la misoginia desgraciadamente abre demasiado grande la puerta a explicaciones de ese tipo culturalistas racistas clasistas y además naturalistas pero bueno es todavía un tema más profundo bueno que tienen que ver y entonces yo sí creo que al contrario se puede subrayar todas las dimensiones históricas y materiales de la violencia que está siendo ejercida en contra de las mujeres trabajadoras proletarizadas racializadas en Ciudad Juárez hay varios elementos todavía que yo quiero resaltar pero tal vez digamos el primero se relaciona precisamente con esa cosa de el papel de la tortura y de la mostración de la tortura en la lógica de guerra de baja intensidad por ejemplo una antropóloga famosa que seguramente conocen Rita Segato dijo no pues una de sus interpretaciones es son mensajes entre hombres entre grupos narcos etcétera para delimitar territorio etcétera pero yo propongo la antropología muchas veces se preocupa por los mensajes que los hombres se pasan a través de las mujeres el intercambio de mujeres etcétera tal vez una ironía con Levi-Strauss pero bueno yo sí creo que es más interesante todavía pensar en esos feminicidios sexuales seriales en Ciudad Juárez como mensajes no entre hombres sino mensajes dirigidos primeramente a la gente que ha sido asesinada tan brutalmente ¿no? es decir a las mujeres en general a la gente trabajadora en general y a la gente migrante en general porque quienes han sido asesinadas son esa gente ¿no? y yo lo interpreto digamos como una forma de intentar atemorizar esas personas que son ese tipo de personas digamos que son precisamente la mano de obra clave de la ganancia neoliberal es decir si vemos esos asesinatos como un intento de atemorizar a las trabajadoras o a los trabajadores incluso se ven diferentes ¿verdad? que decir es el machismo es la misoginia y no sé qué nos acerca a entender un sentido un propósito económico muchas veces me dicen entonces si son buenas trabajadoras y sacan mucha ganancia porque las matan es decir no las matan a todas matan unas cuantas visibilizan esos asesinatos y atemorizan a muchas es la lógica ¿no? entonces yo lo interpreto como un elemento digamos que tiene que ver con lógicas de guerra de baja intensidad no declarada que usa la tortura etcétera y obviamente mientras las mujeres y sus familiares y sus amigas y amigos etcétera están intentando resolver el problema de los feminicidios y también intentando no morir no ser violada asesinada etcétera pues difícilmente se pueden dedicar a luchar por sus condiciones de trabajo ¿verdad? lógicamente yo creo que es una también interpretación posible ¿no? como distraer la atención y distraer las energías de lucha ahora hay otros elementos que quiero también llevar para complejizar todavía el análisis pero digamos eso es el elemento central no se matan a esas mujeres porque son pobrecitas sino porque son muy importantes para el sistema económico para empezar y luego entonces si estamos historicizando y nacionalizando digamos los feminicidios de Juárez porque de repente en Francia hay amigos que dicen la ciudad que mata a las mujeres yo la verdad como que no es una ciudad que mata a las mujeres es otra cosa y además no es un fenómeno limitado a Ciudad Juárez aunque es decir entonces reculando en el tiempo ha habido todo el tiempo en México intentos de lucha armada organizaciones armadas etcétera y en especial sin remontarse a la prehistoria digamos en los años 50 y 60 sobre todo en el centro del país se empieza una en los años 60 una guerrilla de tipo foquista comunista y en la época de Sechevería si mal no recuerdo manda organizar en la policía un grupo secreto que manda a entrenar en la Escuela de las Américas en Panamá en anticomunismo y esa brigada blanca es encargada de acabar con los y las comunistas pero por debajo del lago obviamente entonces es un grupo parapoliciaco o es un grupo secreto en la policía un grupo secreto anticomunista formado a las tácticas y prácticas de guerra de baja intensidad lo que finalmente fue reconociendo como el periodo de la guerra sucia y las lógicas de la guerra sucia en México y una cosa interesante que subraya una periodista chicana que se llama Diana Washington que trajo bastante sobre el tema de los feminicidios y parece que fue bastante cercana a producir nombres de quienes eran los asesinos ella insiste mucho en da muchos elementos de reflexión pero uno es como de esos grupos de policía de la brigada blanca con los años eso se disolvió se fueron cambiando de afectaciones etcétera pero algunos llegaron hasta la policía de Ciudad Juárez y hasta los grupos y ya ustedes saben que poco a poco la policía el ejército y el narco en México se fueron así como super mezclando hay otro elemento de esa mezcla tal vez para recordarles ese elemento cuando en el 94 aparece el movimiento zapatista inmediatamente el gobierno casi inmediatamente viendo que no puede bombardear porque la gente se opone etcétera empieza un diálogo en catedral con el zapatismo etcétera pero a la vez que empiezan ese diálogo también el gobierno manda algunos elementos del ejército entre otros de la marina a formarse de nuevo a Panamá a la Escuela de las Américas en ondas contra insurgentes de ese grupo vuelven y conforman una unidad digamos que se llama los Zetas o mejor dicho tal vez de ese grupo de contrainsurgencia especial y clandestino van desertando varios que esos se llamarán finalmente o serán conocidos ya públicamente como los Zetas ¿han escuchado hablar de los Zetas? o es una más o menos este es un grupo que al salir del ejército y al tener formación militar y paramilitar este se metieron primero se quisieron meter al narco pero el narco para ser narco es decir narco son comerciantes de un producto ilegal pero son comerciantes digamos están trabajando con un producto concreto y si van viendo cómo funcionó en México por lo menos pues eran familias más que nada con un anclaje territorial y familias porque la confianza se construye con mi cuñado mi hermano mi papá y tienen que conocer bien el producto sea la amapola sea la marihuana sea lo que sea en cambio los de los Zetas solo tenían formación militar no tenían redes de parentesco ni entre ellos ni en general no tenían conocimiento de algún producto entonces cuando cuando desertan el ejército lo que se pueden primero son de pistoleros de los grupos narcos porque no pueden ser narcos directamente y cuando eso al cabo de un rato eso ya no da más entonces se ponen a lo que saben hacer y pueden hacer que son actividades de tipo mafioso que son vender protección por ejemplo a los aguacateros los limoneros etcétera bueno y por ejemplo secuestros entre otros los secuestros de los migrantes migrantes que a su vez entre los que hay de todo pero dicho sea de paso por ejemplo cuando hay migrantes de El Salvador o Guatemala varios son ex militares ex policías que también la crisis los dejó en la nada y es interesante pensar que cuando los secuestran a esos tipos de personas pues de repente los reclutan en vez de pedir entonces eso lo estoy manejando para que ustedes entiendan cómo se va difundiendo en el cuerpo social lógicas de violencia que han sido aprendidas en escuelas militares y policiacas y eso es lo que yo estaba en México de los años 60 cómo van de repente apareciendo la misma gente que era policía y formada en ciertas lógicas de violencia contra insurgente en los años 60 va apareciendo ya en la frontera y en los feminicidios participando ¿no? y es interesante darnos cuenta que una de las cuantas técnicas que pueden ser enseñadas en lugares como la Escuela de las Américas una de las cuantas técnicas contra insurgentes y sobre todo de cohesión de un grupo es cometer atrocidades juntos de esas atrocidades se entra la violación tumultuaria ¿no? y bien podría parecer que las formas de violaciones tumultuarias de las que fueron objeto las mujeres asesinadas en Juárez bien podrían responder a esos patrones bien podría ser que sea un aprendizaje que se remonta digamos que tiene una de sus raíces en la Escuela de las Américas y la Brigada Blanca Policiaca Estatal digamos anticomunista de los años 60 ahí ya tenemos una visión de los feminicidios diferentes ya la misoginia es decir no se niega la misoginia pero digamos ya eso más bien esos feminicidios no solo entran en una lógica económica sino en una lógica político-militar digamos en la historia de los intentos de control político-militares por parte del Estado Mexicano en una larga guerra sucia dicho y simplificado y aparte todavía hay muchos otros elementos que se pueden ir sacando pero aparte hay un elemento que me parece interesante rescatar y es la forma en que los medios de comunicación manejaron los feminicidios porque en la guerra de baja intensidad y en el uso de la tortura para difundir terror pues es necesario digamos que esa esa tortura y esa violencia sea expuesta públicamente y no es inocente que México igual que Francia es uno de los países del continente donde los medios de comunicación están más concentrados en manos de pocos grupos ¿no? en caso de México Televisa tiene así no solo un poder en México sino en todo el continente y hasta en varias partes del mundo ¿no? la propiedad de los medios es muy concentrada y precisamente son esos medios que han difundido esas imágenes atroces horripilantes etcétera amarillistas y se puede interpretar que es parte de que es una de las dimensiones de la difusión de esa lógica de terror para este primero apabullar atemorizar para horripilar no sé si se dice se dice horripilar ¿verdad? es una es decir es un espectáculo atroz digamos y los medios se han encargado de multiplicarlo ¿no? han jugado un papel igual no quién sabe si el Estado les pidió o no les pidió digamos el gobierno de todas formas sí había vínculos bastante cercanos pero en todo caso de hecho han jugado un papel de amplificadores muy importante muy significativo aparte de que les dejó también ganancia y podríamos preguntarnos en qué medida esa esa violencia tan mostrada tan no contribuyó a la anestesia digamos y a la desmoralización del conjunto de la sociedad mexicana preparando el terreno allanando el terreno para la otra etapa de la guerra que fue la declaración de aquel se me olvidó su nombre en el 2007 guerra contra el narco ¿cómo se llamaba de A? Galderón gracias es decir y ahora digamos los feminicidios los primeros de Juárez parecen casi olvidados pero digamos sí podemos preguntarnos en qué medida esa violencia tan terrible contra mujeres trabajadoras pobrecidas racializadas no está en el centro de lo que ha permitido la instalación de esa lógica de guerra que hemos visto ahora que ha llegado a extremos tan impresionantes al grado que México sea uno de los países en paz en guerra peor del continente y probablemente del mundo ¿no? con unos niveles de gente asesinada y de gente desaparecida sabemos que la desaparición también es un elemento terrible de las guerras de baja intensidad bueno en fin todo eso para decirles hay otros elementos más que se pueden otros hilos que se pueden jalar de la cuestión de los feminicidios sexuales sistémicos de Juárez pero yo a lo que voy es cómo entonces esa violencia que es una violencia contra las mujeres nos permite tocar entender desentrañar visualizar algo mucho más amplio ¿no? mucho más amplio que una violencia misógina o que una violencia sexual lo es obviamente y hay que cuestionar y luchar en contra de ella pero se relaciona con algo económico y político y militar mucho más amplio bueno el otro capítulo sobre Guatemala sigo de una vez o tienen comentarios o voy entonces ¿sí? tengo una pregunta bueno Ciudad Juárez porque hay en la frontera estos feminicidios no se pasan al paso pues en Estados Unidos parece que la policía hay muchos elementos que podríamos pensar pero parece que no hay tal impunidad entonces aunque las demás condiciones tal vez estén reunidas no sé si lo son o no pero al no haber impunidad no se da digo yo es decir se da violencia etcétera pero hay un libro por cierto muy interesante que se llama Terrorizing Woman que está traducido al español que aborda precisamente la cuestión de esa región fronteriza y de la responsabilidad estadounidense en ese uso de la mano de obra en las maquilas que en realidad tienen capitales de ambos lados de la frontera si quiere ahí lo puede buscar es berejano y siempre se me olvida el nombre de la otra coordinadora pero es Terrorizing Woman tiene artículos interesantes y es sobre México y es sobre feminicidios en general en el continente también otra cosa de paso de una vez voy con Guatemala Guatemala me pareció muy interesante empecé a hacer la investigación sobre Guatemala bueno conocí a Guatemala iba etcétera pero digamos una cosa que me llamó mucho la atención fue obviamente que las mujeres que el testimonio de varias mujeres indígenas permitiera condenar a Ríos Mont pero más interesante todavía se me hizo que la persona cuando me enteré digamos que la persona que una de las personas que fue a la raíz de todo ese proceso es una mujer que ella misma también vivió tortura sexual a mano de la policía en los años 70 y entonces me parece muy interesante como la toda la dimensión de la resiliencia y de una lucha en contra de la violencia llevada a cabo por las propias víctimas víctimas de la violencia y cómo han podido incidir a nivel político nacional partiendo de ese desempoderamiento tan terrible que puede ser la violencia sexual y entonces esa mujer se llama Yolanda Aguilar y a ella en los años 70 ella tenía 15 años estaba volanteando en la Guatemala pre-revolucionaria entre comillas la agarraron con los volantes y la llevaron a la comisaría y ahí le hicieron cosas horribles en fin les paso los detalles que yo los quiero conocer demasiado a fondo pero digamos ella después de bastante tiempo termina siendo no termina pero digamos de repente estudia antropología psicología y ella es central primero en como cuando se va acabando está por acabarse digamos la guerra se está negociando en los años principios de los años 90 en Guatemala hacia la paz la paz se firmó en el 96 antes la iglesia católica teología de la liberación empieza a hacer como prepara un informe digamos y también lo da un informe de una comisión de la verdad dentro de los acuerdos pero ya en el informe de la iglesia recoge el testimonio entre otros de violencia sexual contra las mujeres y ella primero va a dar su testimonio y luego le piden que recoja los testimonios de las mujeres y que luego que escriba el capítulo sobre la violencia contra las mujeres a ella le llama mucho la atención que precisamente las mujeres que vienen a denunciar muy difícilmente denuncian violencia sexual que hayan vivido ellas denuncian para su padre su marido sus que y si acaso hablan de violencia en contra de ellas no son violencias sexuales yo les paso otros muchos episodios pero finalmente Yolanda Aguilar empieza a después de participar en eso o en lo otro empieza a lanzar un proceso con otras un grupo digamos que se llama de víctima de violencia a actora de cambio un grupo que se terminó llamando actoras de cambio empieza con otras personas y organizaciones a hacer todo un trabajo de hormiguitas para visibilizar la violencia sexual cometida durante el conflicto armado y eso implica checar donde hubo primero masacres donde esos masacres probablemente hayan sido acompañados de violaciones sexuales masivas y públicas buscar si hay sobrevivientes si las sobrevivientes han vuelto a los lugares donde están contactarlas ver si quieren hablar del tema todo eso como son mujeres indígenas en los lugares bien refundidos y en sus propios idiomas lo hicieron en 5 idiomas indígenas con traductores etcétera y la idea de ese trabajo no era llevar todo eso a juicio porque ellas como eran feministas no creían en la justicia patriarcal además racista y clasista su onda no era ir a los tribunales su tema era un resarcimiento y una reparación y una digamos poder saber que paso poder alcanzar cierta verdad de los hechos para poder sanar individual y colectivamente y como visualizando la justicia como un acceso a establecer derechos poder hablar o no hablar pero digamos este eso eso era su propósito inicial no entonces hicieron ese trabajo se tardaron años y en ese proceso digamos en un momento dado eso se mezcló digamos con la coyuntura política nacional etcétera en algún momento hubo todo el proceso es decir el proceso de juicio a Ríos Montt ya tenía años de que había grupos que lo querían enjuiciar pero él tenía como lo elegían en la asamblea etcétera tenía inmunidad pero un buen día ya el proceso puede ir caminando y entonces se plantea la posibilidad para ellas de participar en eso y en algún momento algunas mujeres dicen que sí están listas y que ya no quieren hacer como sólo digamos proceso de sanación secretos porque lo hacían también en secreto hasta dentro de la comunidad porque tampoco en las comunidades muchas veces querían que la otra gente supiera lo que habían pasado porque es una cosa demasiado terrible pero sí algunas dijeron sí ahora estamos listas y queremos hablar públicamente porque no queremos que eso vuelva a pasar nunca y entonces eso se engarza con el proceso judicial y no les hago todo el proceso muy largo pero digamos en ese proceso en que hay una denuncia a Riosmón por genocida por un asesinato masivo de gente de la población Ixil que es un grupo indígena especial digamos hay muchos testimonios y todo digamos sobre el genocidio en sí y luego hay 19 mujeres indígenas que vienen a dar su testimonio de haber sido víctimas de violencia sexual y de esas 19 pues en realidad 11 son de las que fueron haciendo todo el proceso con actoras de cambio yo creo que ese trabajo de actoras de cambio es bastante interesante importante etcétera y eso fue lo que investigué más a fondo no sin embargo dentro de todo eso lo que más me llamó la atención es como eso se fue engarzando digamos históricamente y concretamente con otras luchas porque digamos eso estaban trabajando para visibilizar la violencia sexual en los años 80 resulta que después de firmar los acuerdos de paz en el 96 no resuelve nada a nivel económico ni político ¿verdad? la situación sigue igual la crisis económica es muy fuerte la desmovilización de la gente no si de los soldados no se da propiamente etcétera la situación económica está muy dura y cuando se da el boom del extractivismo digamos cuando se vuelve cuando aumenta el precio de las materias primas y que la cuestión extractivista entonces se vuelve más interesante económicamente a partir del 2004 y en especial del 2008 Guatemala se mete a fondo el gobierno guatemalteco concesiona un montón de lugares ¿no? de tierras para la minería transnacional y entonces curiosamente los lugares donde hay concesiones muchos de los lugares donde hay concesiones que son han sido realizadas sin consultar a la gente y la gente luego no está de acuerdo y hay luchas muy fuertes resulta y viene a ser que son casi los mismos lugares donde hubo las masacres en los años 80 y resulta que las técnicas para despejar entre comillas esas zonas para hacer represas para hacer minas de oro uranio petróleo etcétera vuelven casi los mismos actores ahora son seguridad privada de las empresas pero son exmilitares expolicías hay estado de sitio los auxilia la policía y el ejército y son las mismas comunidades indígenas donde las mujeres ya han vivido y los hombres también pero digamos han vivido esas violencias extremas a veces son las mismitas mujeres o sus hijas y vuelven a ver el ejército llegar y el ejército vuelve a ser tierra arrasada más o menos y vuelve a usar la violencia sexual y de nuevo hay violaciones etcétera etcétera y entonces eso llama poderosamente la atención digamos ese proceso de una cosa se me olvidó decir pero lo voy a decir ahora porque es bien importante la reforma agraria no sé si están acostumbrados y acostumbradas a la cuestión de reforma agraria pero digamos una reforma agraria para alcanzar mayor igualdad en el campo en el uso de la tierra ¿verdad? cuando viene el golpe de estado de la CIA obviamente para parar la reforma agraria los ¿cómo se llama? consejeros mandan consejeros para desarrollo y ellos aconsejan pues en vez de hacer reforma agraria hagamos colonización interna frontera agrícola ¿no? si conocen esos mecanismos y si no se reparte la tierra que ya está pues vamos a buscar otra tierra ¿dónde? pues donde los indígenas lógico ¿no? entonces ese 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 golpe de estado de los años 50 produjo un proceso de colonización interna hacia la zona norte lo que llaman en la frontera transversal norte eso lo aconsejaron los gringos los consejeros ¿no? este esa colonización se hace con el apoyo del ejército son los ingenieros del ejército que construyen la carretera etcétera esa zona es la misma zona donde luego se mete la la guerrilla ¿no? es la zona donde hay represión y es la zona donde ahora están abriendo las minas y los mismos digamos están los mismos campamentos militares está la misma carretera los militares en los años 80 agandallaron grandes extensiones de tierra a los lados de la carretera expulsando las comunidades en fin es un proceso de a lo que voy es que es un proceso en Guatemala es bien ilustrativo de varias oleadas de colonización en la misma región más o menos es decir que va yendo cada vez más profundo en la zona norte y en el conjunto del país pero digamos la zona la franja transversal norte es muy ilustrativa de eso es un proceso de varias olas de colonización y varias olas de violencia contra las poblaciones indígenas que usan los mismos métodos de militarización y de uso deliberado de la violencia sexual en contra de las mujeres dicho todo eso lo interesante también es que y también por eso con este capítulo termino el libro porque hay cosas un poco pesadas pero digamos termino con una parte más esperanzadora que son las luchas de las propias mujeres y de las propias mujeres campesinas indígenas rurales empobrecidas racializadas que todo el mundo diría hay pobrecitas no es que son ellas que están en la frente de las luchas con digamos su cuerpo y su energía y también con su pensamiento y con su teorización y entonces me parece sumamente interesante darnos cuenta que precisamente en las luchas en contra de las transnacionales mineras han sido mujeres indígenas que se han inventado digamos lo que ahora se conoce bastante yo creo que hasta internacionalmente como el feminismo comunitario seguramente han escuchado la consigna ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista o lo han dicho también de otra manera ellas primero lo que formularon dijeron este hay que defender conjuntamente el territorio tierra que eso era la consigna en general de las luchas antiextractivistas e indígenas eco todo lo que se quiere hay que defender conjuntamente el territorio tierra y el territorio cuerpo y esa lucha simultánea digamos eso lo formularon mujeres indígenas y lo formularon como una lucha feminista y insistiendo en que son mujeres indígenas que lo colocan pero que es una lucha que está abierta a toda la gente a las feministas que no son indígenas a los hombres indígenas a los hombres que no son indígenas mientras digamos estamos en la disposición de respetar sus formas de lucha sus lógicas etcétera es una es una lucha inclusiva o incluidora digamos este y es interesante porque realmente ellas vinculan a nivel práctico y a nivel teórico toda una larga historia de violencia y de racismo y de sexismo colonial este de los 500 años con la historia del país en los años 80 en el caso de Guatemala con la lucha más así más actuar en contra del extractivismo y toda la historia larga de la militarización y de la guerra con la historia de la guerra y de la militarización presentes y todo eso lo hacen con este también una perspectiva feminista también una perspectiva antirracista entonces a lo que voy es que es una una profundización teórica tanto para el movimiento feminista como para el movimiento ecologista como para el movimiento indígena digamos ellas están en la delantera en la reflexión y la propuesta teórica en la que amaran todos esos hilos y se me hace sumamente interesante ¿no? este otra vez en vez de tener esa imagen que a veces alguna gente tal vez tenga de son indígenas son analfabetas son este premodernas son pobrecitas son todo lo que se quiere ¿no? al contrario son las que están por delante y digo no solo en la lucha y en la valentía de esa lucha porque es de lucha a muerte ¿no? reciben balas etcétera ¿no? y violaciones y todo ese tipo de cosas no solo están en la lucha día a día sino que están en la lucha teórica y están de nuevo haciendo propuestas sumamente innovadoras digamos y profundas y alguna gente lo ha visto como algo más o menos que es una crítica que muchas veces se puede hacer a partes del ecofeminismo que es naturalista y todo pero yo creo que realmente su propuesta de territorio tierra y territorio cuerpo precisamente no es naturalista no es una equivalencia medio pendejita entre la mujer y la naturaleza no pasa por toda una teorización política histórica de la lógica de la lógica y la lógica colonial no tiene nada que ver con la naturaleza no tiene nada que ver con la lógica y también consiguen poner la globalización neoliberal y el extractivismo dentro de todo un continuo histórico que es el continuo histórico colonial entonces eso me parece también y eso se engarza obviamente con toda la teoría de colonial y el feminismo de colonial que está siendo bastante activo ahora en México en Guatemala en Bolivia y en otras partes entonces más o menos hay otros elementos más que abordo ¿no? este porque también eso en eso como entrenaron el movimiento guatemalteco de mujeres feministas y lésbicos pero esos son como digamos otros temas ya dado la hora yo quisiera tal vez dejarlo más o menos ahí esa es la propuesta digamos es parte de la propuesta teórica política del libro y repito yo estoy enormemente agradecida precisamente a tantas mujeres tantas feministas y tantas lesbianas de países del sur por darnos digamos elementos para pensar y para entender mejor lo que nos está sucediendo más o menos en todas partes ¿no? y para estar abiertas a la discusión al diálogo y a la búsqueda de alianza porque es conjuntamente que podemos cambiar eso no es individualmente con eso termino les agradezco su atención y abrimos a preguntas de barco muchas gracias Luz vaya tarde preguntas comentarios lo hacemos con micro aunque nos olvidamos porque se está lavando hola muchas gracias yo te quería preguntar por un tema muy de actualidad que es Venezuela y quería preguntarte si tú lo ves parte también dentro de este proceso de Estados Unidos generando toda esta violencia con fines económicos dentro del sistema neoliberal no sé si hay varias preguntas de una vez o una por una o como no soy especialista de Venezuela nunca he ido me mantengo informada en la medida de lo posible pero digamos no tengo un conocimiento directo lo que sí una cosa indudable que Venezuela tiene bastante petróleo eso yo creo que es uno de los elementos centrales para entender lo que está pasando y ciertamente Estados Unidos ha fomentado todo el rato golpes de Estado y estamos en una fase en la que son golpes de Estado de un nuevo estilo digamos son golpes el caso de Brasil por ejemplo es muy interesante son golpes en realidad militares pero en donde no se ve así como el ejército en la calle no están uniformados no están las tanquetas pero por ejemplo realmente sí es un golpe de Estado lo que se dio en Brasil y ahora el gobierno de Bolsonaro tiene yo creo que de 22 ministros 20 son militares algo así tipo entonces digamos es un intento lo han intentado también en Bolivia lo han intentado en Honduras empezó Honduras en el 2009 fue uno de los primeros en que se vio digamos esa lógica y en el caso de Venezuela que puedo decir seguramente indudablemente bueno Maduro y antes de Maduro el chavismo tiene muchos problemas tiene problemas que yo creo que se pueden leer como los problemas de los países que tienen renta en el sentido por ejemplo Argelia tiene creo que bastante elementos en común con Venezuela en el sentido de pues eso el dinero que el dinero del petróleo ha permitido algunas cosas que socialmente son chéveres pero de ahí la lógica global del gobierno no es decir tiene debilidades propias que hace que con relativa facilidad se puede imponer un golpe de estado y parte de la gente lo va a aceptar porque de plano no no les parece bien ese sistema en el que y yo creo que mientras estaba Chávez todavía tenía como la capacidad de asegurar la onda ¿no? pero Maduro obviamente no lo ha podido hacer no lo ha sabido hacer y también con la los altos y bajos de los precios del petróleo también seguramente eso dificulta digamos entonces no sé si respondo la pregunta pero si no puedo apoyar el golpe pero ciertamente no es tan fácil igual como en Brasil es cierto que Dilma hacía políticas que tampoco eran tan de izquierda y tenía mucha oposición interna y también por eso fue en algún momento posible derrocarse la apoyaron porque no querían peor pero digamos tampoco no la apoyaban porque igual que el propio Lula cuando llegó al poder digamos después de creo que perdió cuatro elecciones antes de conseguir ganar ya había firmado con el FMI todo entonces y eso también es el problema tal vez para ahondar un poquito aunque sea una cosa muy general es el problema de todos esos proyectos políticos que como quiera han sido basados en el extractivismo un extractivismo dizque de izquierda pero no deja de ser extractivismo Bolivia Ecuador etcétera bueno gracias y yo te quería preguntar porque me llama la atención que has empleado varias veces el calificativo por así decirlo raza y desde un punto de vista biológico tengo entendido que no existen razas sino etnias por el genoma y todo esto por la genética entonces ¿por qué como socióloga tú si lo empleas? me gustaría saberlo entonces hay varios niveles de respuesta pero para mí tampoco es decir para mí biológicamente tampoco existe el sexo sin embargo también uso la palabra sexo y es yo hablo de relaciones sociales de raza esa es la expresión en su conjunto igual como hablo de relaciones sociales de sexo porque ni la raza ni el sexo son como una realidad fisiológica eso yo creo que no sé si fue muy entendido lo de la biología molecular pero digamos uno de los problemas de la biología molecular que lo explica por ejemplo también Banana Shiva en otro libro menos conocido que se llama ética o agroindustria ella tiene todo un capítulo y la la biología molecular y la embriología por ejemplo supone que todo está en los genes y pasan por alto todo lo que es el entorno que precisamente la sociología se preocupa por eso es decir de todas formas sean es decir porque aunque el sexo y la raza no existen existen los genes no lo niego pero la expresión de los genes no es nada fuera del entorno y en eso soy totalmente socióloga y aparte luego la raza y el sexo no existen pero el sexismo y el racismo sí existen entonces para no eufemizarlos porque en Francia por lo menos se usa etnia para es decir muchas veces pues luego hay una definición más científica pero digamos muchas veces en el lenguaje común la gente usa etnia para no decir raza y para decir ah de todas formas lo más importante es otra cosa etcétera y aparte de eso ahora se quitó la palabra raza del texto constitucional y según como quitamos la palabra quitamos el problema ¿no? por favor es decir y tampoco yo quiero es decir es una dificultad porque cuando digo mujeres yo tengo conciencia de que voy para mucha gente reforzando la idea en la gente de que hay mujeres y hombres y entre ellas no creo que los haya en el sentido entre comillas biológico entonces cuando uso la palabra raza también es un dilema porque mucha gente dice ah no entonces dicen raza no es que no pero digamos si quiero visibilizar el racismo eso sí me parece en fin y hay una controversia terrible en Francia también sobre eso pero que es muy larga y ahora parece que con ventajas y desventajas ya se está aceptando digamos cada vez más el uso de raza en ciertas ciertos sectores hola en primer lugar pues muchas gracias estoy muy de acuerdo en lo que dice sobre el miedo y el poder que tiene el miedo en la población tanto pues las personas de ciertos grupos mujeres proletarios migrantes por otro lado la juventud blanca también tiene mucho miedo mucho miedo a hablar a criticar a protestar porque la violencia contra unos igual indica violencia tanto de los que la sufren como de los que los presencia y que no hacen nada mi pregunta va en relación a qué podemos hacer contra este miedo qué podemos hacer contra este terror tanto los que lo sufren tanto los que creen que pueden llegarse víctimas como los que saben que no son targets objetivos de esta violencia pero que sin embargo tienen miedo tienen miedo de actuar tienen miedo de hacer algo el miedo está ahí la violencia está ahí qué se puede hacer cuáles son las alternativas para vencer ese miedo armarse no mentira armarse intelectualmente por lo menos y hay un libro que yo creo que fue publicado aquí en Barcelona por virus editorial hace mucho tiempo calle de la cera uno bis que se llama afirmación y resistencia y es un libro que recoge ya remonta tiempos atrás pero digamos recoge experiencias de resistencia precisamente de varios países de América Latina no me acuerdo Argentina Chile etcétera etcétera donde hubo violencias extremas y es una reflexión colectiva de la gente precisamente sobre cómo sobrevivir a la tortura al miedo qué hacer frente al miedo etcétera y una de las respuestas por cierto el primer capítulo no mencioné nada pero el primer capítulo del libro es un intento de ver las semejanzas y diferencias pero sobre todo las semejanzas entre violencia doméstica y tortura política y eso me llevó a trabajar sobre los efectos psicodinámicos individuales y luego los efectos colectivos de la tortura leyendo entre otras a especialistas de Chile y Argentina que trabajan con gente que ha sufrido tortura política y entonces viendo los efectos psicodinámicos eso da pistas para ver cuáles son las formas de contrarrestar de alguna manera pero y el libro de afirmación y resistencia también tiene elementos yo creo que uno de los elementos es entender reflexionar digamos realmente la arma de la crítica es muy importante yo creo y también el compartir colectivamente sobre eso es una de las claves que sale en afirmación y resistencia también y en todas partes digamos las metas de la guerra de baja intensidad son a la vez infundir terror y romper los lazos sociales porque cuando una está o uno está solo aislado digamos este el aislamiento como un proceso de aislamiento de dejarte solita frente al poder todopoderoso ahí es donde te paralizas en cambio y por eso las dos metas van juntas el atemorizar y el romper los lazos y yo creo que la el contraveneno digamos la contraposición es precisamente recrear redensificar resolidificar los lazos sociales y poder también verbalizar y dimensionar porque de repente el temor hace que algunas cosas nos parezcan demasiado peligrosas cuando en realidad no lo son y digamos nuestro juicio se deforma digamos y otras cosas que pensamos que no son peligrosas cuando lo son realmente la comunicación a través de lazos reconstituidos o fortalecidos yo creo que es una de las claves de la resistencia o de la retomada de la iniciativa para ir más allá de la resistencia y también pues la acción obviamente pero no solo individual sino que colectiva aprovecho para hacer la publicidad de Alejandra Colontay que igual conocen que fue la primera mujer en el mundo occidental embajadora que fue revolucionaria etcétera y que ella pregonó ella hizo una historicización del amor y pregonó para la sociedad socialista que se desarrollara el amor camaradería como una forma de establecer reestablecer desarrollar lazos sociales entre los compañeros y compañeras camaradas de la sociedad socialista y en ese amor camaradería ella ubicó también la no exclusividad monogámica y me parece sumamente importante también como reflexión eso es otro tema pero pues me interesa mucho tu argumento de que la explicación de la misoginia de los feminicidios despolitiza la percepción pública de los feminicidios y bueno a partir de eso quisiera preguntarte ¿cómo ves tú el discurso del acoso sexual actual en relación con los feminicidios que me parece que aclaraste que no te ocupas de esos te ocupas de unos muy específicos porque son muy significativos para hacer toda esta interpretación de pues justo de los aspectos económicos políticos que explican el papel que tienen los feminicidios en la globalización pero no sé me interesaría saber si si ese argumento sobre la despolitización no aplica también quizá pues a lo que al pánico que se ha generado últimamente en medios pues sí respecto al acoso sexual a todas horas en todas partes de todos los hombres contra todas las mujeres me pregunto si eso no contribuye tan bien como a olvidar factores estructurales en fin esa es una inquietud que yo he traído y me gustaría saber si cómo lo ves tú y gracias por esa pregunta hay varias cosas una cosa que no es que no me interesen los demás feminicidios sino que los analizo con otras herramientas digamos toda la parte porque el discurso de los feminicidios tuvo un efecto para mí interesante pero ambiguo al juntar digamos los asesinatos dentro del marco de la pareja entre comillas con los otros asesinatos por un lado visibilizó la violencia entre comillas doméstica pero por otro lado la diluyó y diluyó todas las violencias en el mismo continuo que por un lado es importante señalarlo pero bueno entonces los asesinatos por parejas exparejas etcétera eso yo lo analizo más bien en el capítulo de guerras de baja intensidad contra las mujeres digamos yo separo un poquito para mayor claridad digamos y obviamente que no estoy segura a qué discurso del acoso te refieres pero digamos todo lo que tiene que ver porque en Francia sí ha habido por ejemplo un intento de manipulación bien feo en un momento dado dijeron no tal barrio las mujeres ya no pueden salir sin que las acosen no sé qué de pura casualidad es un barrio popular ni estoy hablando de los suburbios estoy hablando de un barrio popular donde últimamente han acogido bastante migrantes ese barrio es que supuestamente yo camino todos los días allá y obviamente bien que se puede caminar me imagino que un poco a eso te refieres y eso obviamente es uno de los cuantos intentos de para mí muy preocupante de manipulación neoliberal y derechista y nacionalista en su peor sentido del género y eso se puede precisamente cuando vamos desligando las relaciones de sexo de las relaciones de clase y de raza y nos dejamos incluso a veces instrumentalizar por ejemplo hay una cosa que a mí también me causa roncha digamos y es precisamente unas cosas incluso que lo promueven algunas feministas hasta algunas amigas de por ejemplo las marchas exploratorias en los barrios no sé qué para ver donde las mujeres sienten inseguridad y bla 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 y qué casualidad que las marchas casi siempre la hacen gente que no son del barrio que son blancas que son de clase media para arriba y en los barrios populares racializados que finalmente los terminan estigmatizando y sabemos perfectamente que la mayor parte de la violencia que debemos de temer como mujeres es la violencia en la casa y el primer con el perdón pero digamos el primer violentador es el papá y luego el compañero y toda la violencia incestuosa que es tremendamente elevada y también la sufren hombres eso es la primera violencia a la que nos acostumbran y hay una antropóloga muy interesante francesa que se llama Dorothée Ducy como antropóloga dice perdón querido Claude Lévi-Strauss el incesto no es el primer tabú es la primera obligación social es la base digamos y el incesto no solo quienes directamente lo protagonizan digamos el incestuador y la persona incestuada sino todo el mundo que alrededor sabe sin saber ve sin ver y está afectada también entonces eso la mayor violencia que debemos de temer está dentro de la casa mejor salir a medianoche y pasear desnuda en la calle es menos riesgoso más o menos por un lado y por otro lado creo que toda la dimensión del acoso laboral es muy interesante que se haya destapado toda la cosa de mi tú etcétera pero tal vez falta un poquito que se maneje más como ese acoso laboral es una forma de impedir que las mujeres accedemos a profesiones o apuestos dentro de la misma profesión mejores pagados o de más poder y no es que yo quiera poder pero digamos no quiero que alguien tenga poder encima mío sobre todo entonces se insiste por ejemplo no sé en el caso de Weinschel se insiste en que él es un asqueroso etcétera pero eso es lo de menos incluso lo de menos hablar de él que cuáles son cuánto dinero han perdido las actoras que no han podido actuar porque él les cerró la vía por el acoso o cuánto han gastado en terapias después de sufrir las agresiones pero las dos cosas y cuántas cómo sería diferente el medio profesional del cine si en vez de Weinschel hubiera mujeres talentuosas que han sido impedidas de acceder a dirección de cine por esos pendejos por el acoso que han cometido y entonces ver el acoso no como algo sexual sino como una defensa de un de un monopolio profesional porque eso es lo que es el acoso en realidad y también por ejemplo en el medio estudiantil el acoso de los profesores no es que quieren coger a jovencitas es decir eso es una parte pero también se están quitando de encima las alternativas intelectuales a su es decir las que producen las teorías más interesantes de mañana pues las sacan destruyendo su carrera académica eso es no sé si contesté Gracias yo quería preguntarte me ha gustado mucho tu definición de la violencia y has dicho que la violencia tiene lugar cuando quien es violento sabe que tiene impunidad entonces me pregunto cómo deberíamos responder a esa violencia para terminar con ella o sea cómo dejar que la violencia no sea impune eso es una muy buena pregunta hay varios elementos de respuesta yo no mi tradición política no es por las leyes y por la cárcel y por los tribunales aunque yo sé que hay mucha gente que dice eso porque ustedes ya tienen leyes ustedes ya tienen derechos humanos etcétera etcétera por ejemplo ustedes europeos franceses etcétera pero la verdad por un lado reconozco que la ley tiene un papel central pero por otro lado bueno tengo una vengo de una tradición que critica mucho eso sin embargo eso no hay yo no me voy a pelear mucho por leyes y seguramente no voy a pelear por cárceles porque eso no es un negocio etcétera y además de repente hacen leyes nomás para llenar las cárceles otro tema lo que sí creo que tal vez podemos hacer que sea más provechoso es responder directamente digamos eso es complejo complejo porque muchas veces no tenemos la preparación para responder etcétera y tampoco podemos tampoco es un tema bastante de derecha el hecho de tomar la justicia en manos propias entonces también es una parte donde puede haber muchos deslizamientos pero pero de alguna manera yo sí creo que hay que responder es decir no podemos esperar a que nos defenda el papá el marido el estado el patrón menos todavía es decir y de hecho no nos defienden ya se habrán fijado que muy escasas veces nos han defendido cuando les hemos pedido y esa defensa incluso nos desempoderó aún más cuando nos si acaso nos han defendido entonces yo sí creo que hay es decir tenemos inteligencia tenemos cuerpos que son bastante fuertes como para defenderse en muchos casos tenemos voz para gritar tenemos o para insultar o para decir eso no está bien etcétera etcétera y este también como dijo una vez Flora Tristán la unión hace la fuerza no necesariamente es una defensa puramente individual es decir también vale la pena que ayudemos cuando o que nos metamos cuando vemos violencias cometidas y son muchas ¿no? y digamos insisto las violencias en la casa y las violencias empezando por las violencias incestuosas desde ahí habría que hacer cosas ¿no? y eso seguramente también implica bastante procesos de concientización y de terapia porque porque no es fácil ¿no? porque venimos desde y también los hombres obviamente y se complica todavía más o se fortalece todavía más según la posición de clase y de raza ¿no? pero digamos yo sí creo que es un proceso de condicionamiento y destrucción de la personalidad a través de la violencia que empieza en la familia que es tan generalizado es decir hay mucho trabajo para ir desenraizándolo extirpándolo pero sí se puede y no hay que esperar a que nos vengan a rescatar eso sí no es la vía hasta ahí luego podemos profundizar pero y eso un poco me da como yo sabía que el sexo es algo biológico y cuando hablamos de hombre y mujer nosotros hablamos de género pero el sexo es algo biológico si puede explicarme eso porque voy a hacer una publicidad para ese libro porque es una traducción que hicimos al español de tres teóricas feministas materialistas francófodas una es italiana de hecho antropóloga Tabet las otras dos ya murieron desgraciadamente eran muy interesantes y sin entrar a una clase que además es muy tardada ellas esa corriente específica desde los años 70 plantea que los hombres y las mujeres no son algo que se construye no es un género que se construye en base a un sexo son categorías sociales que se construyen en torno a una relación de poder entonces yo siguiendo su forma de pensar su análisis su teorización yo digo hombres y mujeres para referirme a gente que está siendo que son partes de grupos sociales construidos por una relación de poder ahí la biología no tiene nada que ver si yo puedo tener mil cromosomas y y otros mil x de todas formas lo que importa para saber si soy hombre o mujer es donde me ubico en las relaciones sociales de sexo si no parto de la onda sexo género parto de la onda clase de sexo versus otra clase de sexo pero eso es de hablar como más o menos me pasó un semestre por ejemplo cada año con los de licenciatura y la licenciatura y otro semestre y muchas veces al cabo del semestre me dicen pero vamos a ver otra vez este entonces yo sé que es difícil pero igual como la raza no es decir existen los cuerpos pero hay es un continuo un abanico de cuerpos de diferentes cabellos senos órganos sexuales hormonas es un continuo y esos continuos son una cosa y por otra por otro lado hay relaciones sociales de poder el libro se llama el patriarcado al desnudo se encuentra también se puede bajar online y voy a dejar un ejemplar para el centro de documentación de aquí y yo tengo otro en el hospedaje de casualidad si les interesa hoy tiene un precio especial para estudiantes ese libro más barato para las mujeres porque sabemos que ganan menos pero aparte se puede bajar sin costo también y este también lo mismo eso es teoría lésbica y también se puede bajar sin costo pero también hay algunos ejemplares a precios especiales para las lesbianas que sabemos que ganan todavía menos bueno pues vamos a ver aquí vamos a ver la voz final gracias gracias aplausos 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 chau chau